Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video tenemos este especial unboxing del paquete doble de Deadpool pero antes de continuar por favor no se te olvide de darnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal así que entonces ¡Chimichangas! Bueno aquí tenemos entonces un vistazo a la caja y como se dan cuenta entonces aquí el mismo Deadpool tachó sus nombres y puso Deadpool y Negasonic Teenage Warhead una vez más aquí está el arte de la caja por este lado y por aquí entonces tenemos a Negasonic en la parte de atrás desafortunadamente pues no trae ninguna biografía porque ustedes saben que cuando son celebraciones especiales solo se dedican a regalarnos un hermoso arte y aquí en la parte de arriba entonces viene el loguito de Deadpool yo pensé que se me había dañado la caja cuando la abrí pero no es el efecto del sticker como si se hubiera desprendido un poco o como hubiera quedado mal puesto y en la parte de abajo pues este es el código de barra si ustedes tienen las aplicaciones que les dice donde los venden y desde luego Marvel Legends Series así que entonces abramos esta caja bueno entonces empecemos con la figura que todos querían ver la figura de Negasonic como se dan cuenta pues aquí la tenemos trae un set de manos para entonces tener las dos abiertas las dos cerradas y desde luego este efecto nuclear o el de fuego como ustedes lo quieran llamar que es el mismo que viene con Captain Marvel y con los Scarlet Witch aquí entonces tenemos un vistazo y si han hecho un gran trabajo en recrear a la actriz en esta figura y si se dan cuenta entonces aquí tiene este arete ahí está un poco difícil de enfocar de lo chiquito que es perfecto ahí lo pueden ver y si realmente le da el efecto que lo tiene en la oreja y entonces la flexibilidad y las articulaciones de estos muñecos son los siguientes para abajo esto es lo máximo que va y esto es para arriba un poquito duro ahorita al momento de hacerlo y pues si se dan cuenta este tiene un poquito más de flexibilidad y creo que le mejoraron el cuello un poco más para que entonces pueda echarse un poco para atrás pero vamos a sacarle hasta duro ahí está si creo que la inclinación del cuello hace que entonces esta figura pueda tener un poco más de flexibilidad hacia atrás si porque pues como nos damos cuenta con la de Wolverine no se puede hacer mucho pero entonces yo creo que uno que el cuello es más delgado y dos que está un poco más inclinado hacia el frente ayuda entonces a que la figura pueda hacer eso en cuestión del cuerpo pues básicamente es el mismo cuerpo que vemos genérico con todas las mujeres aquí esta X es en relieve y el chaleco tiene un poco de textura y aquí tenemos un vistazo al cinturón que también tiene un poco de relieve y está no está pegado pero si está bien apretado al cuerpo miren ahí está voy a ponérselo otra vez de frente perfecto y pues como les dije si el cuerpo la figura es una figura básica tiene como siempre todas las mismas articulaciones choco 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 ahí la cara le gira 360 grados y desde luego aquí la conexión de los codos pero pues ya veo por qué la incluyeron en el paquete doble porque si fuera sencilla honestamente si fueras una figura normal que venden nadie la compraría bueno y aquí entonces tenemos a la figura Deadpool fuera de la caja y como se dan cuenta pues si trae muchísimos accesorios que esta figura realmente si vale la pena pagar un poco más si divides el paquete por dos porque normalmente las figuras básicas valen 19 dólares este paquete doble me terminó costando 49 dólares que si le sumas los impuestos o el IVA como lo quieras llamar terminó costándome 52 dólares lo cual sería 25 dólares por cada pieza pero pues este con todos los accesorios que trae realmente vale 25 dólares en vez de esta figura genérica que pues normalmente uno espera que salga en descuento y solo la compra por 9 dólares pero bueno ahora veamos lo bueno entonces de esta figura como se dan cuenta está increíble y no muchas veces podemos decir oh aquí está el hermoso unicornio con el que viene y ahí está está muy cute si se dan cuenta entonces ahí tiene su cuerno unos ojos azules la colita no se le mueve mucho así que tengan mucho cuidado porque se les puede llegar a desprender se puede poner de diferentes poses pero vuelve y queda como en su tamaño normal porque pues ahí está agarrada con eso aunque veamos si no, no no se puede sacar no se puede sacar entonces no se puede mover mucho es solo como ponerla ahí del ladito y las piernas entonces pues son de goma son ahí de plástico goma lo mismo que el cuerno y este pequeño unicornio llegaría a medir alrededor de tres centímetros y medio y como para que tengan una comparación de tamaños aquí está Baby Yoda mira oh que bonito nye 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 bueno entonces ahora continuando con el resto de la figura como se dan cuenta entonces tiene sus dos espadas cada espada llega a medir alrededor de siete centímetros y desde luego se le pueden colocar aquí atrás entonces la figura se ve así y entonces si se dan cuenta aquí tiene este pequeño cargador y es donde va esta pequeña cuchilla que esta creo que llega a medir tres centímetros y se la colocamos acá y trae unas pistolas que tienen ahí como un tipo de silenciador a diferencia que con las que ya viene puestas que se las podemos sacar acá 298 cangreburgers después algo interesante yo pensé que estas pistolas se podían sacar pero cuando traté de sacarlas no estas pistolas son de mentiras wow increíble son de mentiras no se pueden sacar es por eso que te vienen a dar este juego de pistolas porque estas no se pueden sacar lo cual creo que tiene sentido como para que cuando uno ponga la figura no se estén cayendo a cada momento pero wow honestamente nunca lo había visto yo con una figura de marvel legends que realmente las pistolas no se pudieran sacar si se dan cuenta miren ahí está el plástico oh wow y yo fuera de cámara se estaba jale que jale que jale y no salía la pinche pistola pero bueno esa es la razón y de igual manera pues si se dan cuenta trae muchísimos sets de manos desde luego las diferencias son las siguientes uno es el puño cerrado uno es el puño abierto para que entonces uno le pueda colocar la pistola en este caso sería ahí con el dedo en el gatillo me queda soy Deadpool hand y la otra es para que entonces pueda agarrar las espadas o katanas como ustedes le quieran llamar y desde luego la otra diferencia es que con las manos que viene pues las manos que trae la figura son negras totalmente y las otras entonces tienen aquí lo plateado entonces ustedes pueden escoger si lo quieren con lo plateado o con lo negro y entonces aquí trae pues esta correa que no se le puede quitar ya que pues viene pegada con el cinturón y viene desde acá no es no le no es detenido por el sostenedor de las espadas que este por lo que veo si se le puede llegar a sacar ups se lo rompí bueno entonces no no se le puede sacar pero no hay problema no hay nada que la gota loca lo pueda hacer no mentiras lo voy a devolver voy a decir que se me rompió y entonces que me devuelvan mi dinero bueno ya que entonces vimos que esto no es tan flexible vamos a ver pues honestamente yo pensé que se podía quitar yo pensé que se podía quitar pero no no se puede quitar feo Julio eres un fracaso como un boxer feo muchos me han preguntado que si esta figura es más chaparra que las otras por la foto que coloqué en mi cuenta de Instagram y de aquí para darles pues una idea de cómo es de alto así sería Wolverine y una figura normal de Spider-Man sería así de alta así que normalmente así que podemos decir que esta figura se encuentra en el medio de estas dos alturas y si amigos aquí hay un pequeño adelanto exclusivo de cómo me está quedando la figura de Spider-Man Zombie que me falta pintarla y después les revelaré cómo colocar unos brazos como colocarle estos brazos bueno ya mucho adelanto mucho adelanto para el video de octubre y entonces vamos a ver cuánto mide esta figura para ser exacto sino que antes quería darle como una media a la escala y viene a ser 15 centímetros y medio ahora como se dan cuenta pues la figura es muy buena en cuestión de detalles los ojos si se dan cuenta pues si se lee la cámara las puede leer como blanco pero en vida real podemos decir que son unos gris perla y brillan hay como un poco reflectores de luz si ven hay como reflectores y en cuestión de flexibilidad de la cara ahí le gira 360 grados esto es lo máximo que mira para abajo lo máximo que para arriba que una vez más porque el cuello como es grueso entonces pues la figura no puede ir tanto como la de Negasonic en cuestión de detalles tiene aquí daños de batalla por todas partes lo cual lo hace que sea más Deadpool miren aquí en la parte de atrás también en cuestión de los brazos aquí también tiene un poco de relieve entonces la textura para que no se vea tan perfecta la figura que eso es lo que hace que la figura se vea más real yo creo que la figura entre más perfecta más falsa se ve en las manos le gira 360 grados la conexión doble entonces le da una buena flexibilidad hasta aquí en la parte del brazo yo creo que también por eso habrán hecho que esta figura no sea tan musculosa como uno pensaría que llegara a ser para que entonces sea más flexible y pueda entonces uno llegar y colocarlo en posiciones más Deadpool ¿no? como que el brazo dislocado o algo por el estilo ¿no? ah pero hablando de eso cuando llegamos a esta parte del brazo aquí este está un poco duro así que tengan mucho cuidado pero miren ahí está una vez más como que ah si me entiendes como que ah me dislocaron el brazo y me quedo colgando y también para que uno lo pueda colocar así como que algo sospechoso que tenga esta correa aquí entonces puede echarse un poquito para adelante y de igual manera un poquito para atrás porque como no es justa entonces le da buena flexibilidad o articulación al muñeco le gira 360 grados el torso el cinturón como se dan cuenta entonces tiene buen detalle y este cinturón entonces que tiene aquí pues no se le puede mover más debido a la correa una vez más si quieren cortárselo se lo cortan de aquí y se lo cortan de acá atrás y la rodilla tiene conexión doble de igual manera como se dan cuenta tiene diferentes texturas y tiene la malla por todas partes esto es lo máximo que estira el pie puede girarlo aquí el muslo pero una vez más por las pistolas que no se pueden quitar pues hasta ahí llega el movimiento y en la parte de atrás también hasta ahí llega y pues estas correas de aquí están pegadas al cuerpo así que si se las quitan me imagino que les terminarán quedando con un pequeño hueco en los muslos del pie y una vez más pues aquí tiene entonces la parte del pivot angle que la tiene pues ya básicamente todas las figuras de Marvel Legends y esto es lo máximo que va hacia el frente bueno amigos entonces ahí lo tienen esta figura está súper recomendada me encantó muchísimo me encanta el detalle lastimosamente no viene con la cara de Ryan Reynolds pero me imagino que es que el actor a lo mejor habrá pedido mucho dinero o no me sorprendería que a lo mejor eventualmente saquen el traje gris que básicamente sea la misma figura sino que con la cara de Ryan Reynolds para que entonces así tengas que comprar esa figura también déjamelo saber en la sección de comentarios cómo te pareció y de igual manera no se te olvide que en este canal tenemos tutoriales de cómo hacer cosas para tus maquetas y para hacer efectos a computadora así que no se te olvide suscribirte y de igual manera suscribirte a mi canal de Noticias Geek TV para todas las noticias geek y al canal de nuestro amigo de Carbon Man para que aprendas a hacer cosas de cartón gracias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!